Leonardo Rivas, integrante del movimiento político Cambio Democrático, dijo que la juventud ha ido ganando espacios en la sociedad nicaragüense por su rebeldía y porque son consecuentes con sus exigencias y acciones, exigiendo cambios profundos en el sistema de gobierno. La juventud en Nicaragua fue la que empezó esta explosión social en abril. Y creo que la juventud, con trabajo, con conocimiento, preparándose mejor cada día, viviendo el día a día, preparándose, según el contexto político en el que vivimos, podemos ir adquiriendo espacios. Los espacios que nos merecemos, los espacios que tenemos que ganarnos, no porque somos jóvenes, no porque estuvimos presos, no porque nos golpearon en un plantón, en una marcha, no, sino porque somos ciudadanos nicaragüenses que tenemos que ser parte de un cambio, un cambio democrático, un cambio con un relevo generacional importante. La historia del país tiene que cambiar y la juventud está a la cabeza de esto. Como cambio democrático, como joven, como Leonardo Rivas, trato de siempre impulsar el relevo generacional, responsable, consistente, preciso y fuerte en el país. Ahora, ustedes son jóvenes, la mayoría de cambio democrático, ¿cómo han hecho para involucrarse con otros movimientos, como la Asociación de Madres y todo eso? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es trabajar, trabajar con ellos, abrirnos las puertas a trabajar en las calles con ellos, desde las bases a echarle el hombro, como dice, meterle el hombro, a la hora de trabajar por nuestros presos, por nuestros asesinados, por una justicia transicional, por una renuncia del dictador. Seguimos trabajando, así hemos logrado ganar cada espacio en los que nos encontramos hoy en día. Este movimiento político de jóvenes también respalda la iniciativa Navidad sin Presos Políticos, que impulsa la Asociación de Familiares de Presos Políticos, que exigen al gobierno de Daniel Ortega, libera a los detenidos antes de la Navidad. Igual nosotros respaldando desde cada espacio, desde cada oportunidad, cada actividad, nosotros respaldando y participando. Yo voy a participar en la huelga de hambre, y voy a participar en otras actividades que también estamos impulsando con la Asociación de Familiares de Presos Políticos. Vamos a seguir en esta lucha siempre, porque los presos políticos, si te fijas también, hay muchos jóvenes en esto. Hay muchos jóvenes, hay muchos adultos, hay de todos los presos políticos. Hay todavía quienes tienen más de un año. Seguimos demandando, seguimos exigiendo. Vamos a seguir tomando las calles. Hoy respaldamos la posición de los familiares, de los presos políticos, en tomarnos las calles, en seguir ejerciendo presión. Y como dijo doña Marta, si no nos sueltan las calles de Managua, pues nos vamos a ir al Carmen, para que el dictador sepa que seguimos en pie de lucha y que no somos puchitos, como él nos dice. Somos miles de nicaragüenses que estamos de acuerdo en esta idea, que se vaya el dictador.